Hola, ¿cómo están? Soy Giseo y hoy les traigo una nueva clase de patina en casa y necesitamos algunas cosas para poder arrancar. Recuerden que vamos a seguir trabajando sobre los filos, que era el dedo chiquito y el dedo gordo, filo externo y filo interno y también recordar los pasos de la vuelta de vals. Eran cuatro pasos y todavía no vimos qué hacemos con los brazos. Hoy necesitamos algunas cosas para entrar en calor, que son una pelotita o algún peluche que tengamos en casa y hacer algo para ver. Cuatro colores, ya teníamos dos de la clase anterior y ahora le vamos a agregar dos colores más. Nuestros patines, hoy sí vamos a necesitar los dos, así que los buscamos y los tenemos a mano. Una bufanda o puede ser un pañuelo, un hilo puede ser también. La única condición es que, estirando los brazos, tiene que llegar agarrado. Yo tenía una bufanda o un pañuelo en casa, así que agarré este. Importante, en nuestra silla, aquí podemos dibujar en el piso un cuadrado, pues con tiza, con cinta. Si no, miren, yo tengo este, pero si no tenemos nada, podemos también usar de referencia alguna balda. Muy bien, ahora sí, si ya estamos, a lo que me había olvidado, la botellita de agua, importantísimo para poder hidratarnos. Ahora sí, voy a poner música y me van a seguir. Vamos a empezar primero moviendo todo el cuerpo y después vamos a agregar otras cosas, ¿sí? Muy bien. Arrancamos. Juego hombros. Juego hombros. Bien, ahora para adelante. Muy bien. Seguimos con los brazos, esto ya lo están empezando a hacer. Junto un pie y junto otro. Muy bien, para adelante. Excelente. Muy bien, vamos con cintura. A un lado y a otro. Muevo cadera. Circulitos. Esto también ya lo sabemos hacer. Bien, grande. Tiene que ser para el otro lado. Muy bien. Grandes, grandes. Última en los tobillos. Para adentro y para afuera. Vamos. Estas clases las podemos hacer todos. Las podemos hacer en familia también, ¿eh? No hace falta que todos seamos patinados en eso. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos. Nos faltan las rodillas. Abajo y arriba. Agacho. Subo. Eso. Yo les decía aquí va a aplaudir. Vamos. Importante, cada vez más abajo. Con un solo medio caldito. Ahí va. Bien. Vamos. Abad. Uno y uno. Primero pasaditas. Bien. Ahora estirado. Cambio de pierna. Muy bien. Nos faltan los aductores. Estos acá, ¿sí? Abro. 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 Cambio de pierna. Abro. Bien. Bien. Bien grandes. Bien. Para adentro. El otro. Muy bien. Tratecito tiene lugar. Ahora vamos a usar el cuadrado que me trae en el mío. Lo voy a poner acá. Vamos a empezar primero con trotecitos, ¿sí? Va. Trote. Nada más. ¿Saben? Un cuadrado. Suavecito. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ir hacia adelante y hacia atrás el trote. Es fácil. Adelante. Atrás. Atrás. Adelante. Adelante. Atrás. Atrás. Va. 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 Muy bien. La marcha es afuera hacia los costados ahora. Vamos, vamos, vamos. Dale, que queda un poquito. Muy bien. Vamos a empezar con los saltos. Acuérdense de que tengo que estirar. ¿Sí? Vamos a empezar primero hacia adelante y hacia atrás. Va. 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 Si ya me sale, va más rápido. Vamos, estiro. Vamos, vamos. Atentí. Para los costados ahora. Estiro puede caer en un 10. 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 un pie, un pie, listo, vamos, que queda poco, va, adelante, atrás, con costado, con costado, un pie, un pie, vamos de nuevo, adelante, atrás, con costado, con costado, un pie, un pie, excelente, 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 nos tomamos un poquito de agua, muy bien, ahora sí, estamos recontra, recontra listos para empezar nuestra clase de patín, así que, nos preparamos y arrancamos. Bueno, muy bien, ya nos hidratamos y lo primero que vamos a agarrar para empezar la clase es la pelotita o el muñeco, ¿sí? Y vamos a aprender cómo van los brazos en la vuelta de bares y en cualquier salto que hagamos, ¿sí? Así que no te preocupes porque aprendemos esto hoy y ya nos va a servir después para hacer todos, todos los saltos y todas las figuras de patín, ¿sí? Así que vamos primero con mi cuadrado y vamos a hacer uno o dos minutos, ¿sí? Los primeros dos pasos. Y vamos a hacer así, pongo colita, muñeca, pelotita, muñeco en el brazo izquierdo, acuérdense que siempre nos dábamos de referencia, y en el derecho al costado, ¿sí? Esa es mi posición. El primer ejercicio que vamos a hacer es junto al pecho y vuelvo, junto al pecho y vuelvo, ¿sí? Vamos a hacerlo pero súper rápido. Y voy a flexionar y estirar las rodillas, ¿listo? Vamos a hacer diez. Bien, preparados, ya. Uno, dos, 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 uno, dos. Perfecto, le vamos a agregar a lo que es más difícil. Ahora no voy a flexionar las rodillas, voy a saltar para adelante y vuelvo para atrás. ¿Listo? Me pongo, listo, ya. Uno, dos, 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 uno, dos. ¡Excelente! Muy bien. Ahora vamos a aprender el tres y el cuatro. Y este es haciendo fáciles, junto y ando. Vamos a empezar primero con las rodillas flexionadas. ¿Listo? ¡Ya! Empieza adelante. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Ahora la agregamos abrir y cerrar. ¿Listo? Va. Tres, cuatro, 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 tres, cuatro. ¡Oh! Muy difícil. Vamos a sumarle uno, dos y tres. Era. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¿Vamos? Solo con rodillas, ¿eh? Flexión. Va, dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perdón, van adelante, va de nuevo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo saltando. ¿Se animan? ¿Sí? Vamos adelante, atrás. Y vuelvo. Adelante, atrás y saco en el lugar. Es así, mire, lo voy a mostrar. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos todos juntos. Así, turbo, libertad. Listo, preparado ya. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Excelente, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, tres, cuatro. Muy bien. Voy a tomar agua. Excelente. ¿Qué es importante? Mucha coordinación. Hay que practicarlo mucho. ¿Sí? Ahora le vamos a agregar, vamos a usar nuestro super pañuelo. Porque hay un tip importante para hacer. Vamos a hacer lo mismo, pero solo con los brazos. ¿Sí? En el cual, yo voy a borrarlo. En el cual lo que hay que hacer es, de acá, era uno, dos, tres, y estiro. La regla, la regla, super regla, es que se estiren, se estiren los brazos, se estiren la tela. Entonces, yo la tengo que agarrar, pedir, y dejarla así. Vamos. Primero me pongo al costado. Vamos a intentarlo. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Juntos, ¿eh? Listo. Ya. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. ¿Se anima a hacerlo? Ahora en un pie. Es así, miren. En un pie. ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy equilibrio! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, bien! ¡Excelente! Vamos a agregarle el patín, pero el lado izquierdo nada más, ¿sí? Voy a agarrar mi patín izquierdo. Acuérdense que nosotros siempre contamos hasta cuatro. Entonces, tenemos que tratar de coordinar los pies con las manos ahora. Que no es tan fácil. Vamos a intentarlo, ¿sí? No se preocupen si no sale. Me pongo el patín. Y yo voy a agarrar mi sillita. Mi súper sillita. Ahí está. Usted también se pone el patín en casa. A ver. Ahí está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Voy a agarrar mi silla. Ahí está. Me dio un plenado. Muy bien. Otra vez hicimos un semicírculo. Hoy no lo vamos a hacer porque ya lo aprendimos. Pero que es importante. Recordar cómo era. Primero voy a recordar los pies. Era izquierdo apoyado. Hago uno. Giro. Dejo el pie en el aire. Apoyo. Termino. Bien. Ahora vamos a hacer esto. Uno. Tengo el pie acá. Cuando digo dos, van a girar. Cuando digo tres, voy a apoyar. Y mis brazos quedan acá en el pecho. Acá adelante, perdón. Y cuando digo cuatro, apoya. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acuérdense que iba todo un ceridito. Tenía que ser que se viera como uno solo. Yo cuento, pero en realidad no se ve. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Vamos tres veces más, ¿sí? Vamos intentando. Me concentro a ver si me sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Último. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. No puedo creer que ya no sale la vuelta. Se entera. Se anima a hacerlo. Sin agarrarse las pillas. Yo voy a intentar, ¿eh? Total, estoy con un patín. Si no, no apoyo y listo. Uno. Proceso del pecho, dos. Adelante. Tres. Corto. Cuatro. Perfecto. Muy bien. Ahora ya aprendimos la vuelta de balz. Mientras voy a tomar agua. Ya aprendimos los cuatro pasos, así que esos sirven para la vuelta de balz y después para todos los saltos que quieran y que aprendamos durante la clase cuando ya volvamos a patín, ¿sí? Vamos ahora a aprender otra cosa que se llama chueco, que también tiene que ver con los filos, ¿sí? Y el chueco se suele usar un montón para cuando hacemos coreografías, ¿sí? O para hacer una figura. Algunas ya las hemos aprendido, sí. Veníamos otros años, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos el otro patín y vamos a arrancar, ¿sí? Yo mientras me pongo el patín, me pongo el patín. Vamos a usar la silla, ¿eh? Así que déjenla por ahí a mano. Muy bien. Me pongo, me pongo, me pongo. Ahí está. Bien. El chueco. ¿Saben qué se llama? Se llama chueco ocho. ¿Por qué se llama chueco ocho? Porque usamos las ocho ruedas. Pero tiene unos tips, ¿sí? Que seguro Luján ya se nos va a contar por ahí en algún videíto. Que los tips, yo te los voy a decir en forma resumida, son que los talones tienen que estar enfrentados y los pies tienen que estar un poco separados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ponerlo así de costado, pero si ustedes quieren después lo ponen de frente. Pero si porrogan eso, ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a poner un pie adelante y el otro así, miren. Ahí. ¿Sí? Esto es lo más difícil. Lo más difícil de todo. ¿Por qué es lo más difícil de todo? Porque ¿saben qué vamos a hacer seguros? Tres, dos, tres, uno. Vamos a hacer esto. Bueno, tenemos que tratar de que no. Si no me sale, no pasa nada. Voy a intentar que mis rodillas estiren y que mis pies se alejen. ¿Sí? Tengo que tratar de no estar así, sino así. Y vamos a jugar un juego que se llama así. Si yo digo uno, este pie lo voy a dejar sin verte. Si yo digo uno, mi pie se va para adelante. Sigo dos, se abre. ¿Estamos? Vamos a intentarlo. ¿Listo? Yo me voy a dar otra silla. ¿Listo? Va. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, pero, pero, ¿saben qué me pasó? No me puse bien, bien estirada y mis ruedas se iban para cualquier lado. Entonces, voy a usar, miren, mis cuadraditos, que yo tenía de colores. Creo que no sé para un juego, pero bueno, ahora me vienen súper, súper de contra bien. Y me voy a poner así. Voy a intentar, voy a intentar que siempre queden sobre la línea. ¿Sí? Vamos de nuevo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Cambio, para el otro lado. Uno, dos, uno, dos. ¡Ajá! Muy bien, ahí está. Muy, muy bien. Y miren, ahora. Meto cola, pongo los pies y vamos a tratar de hacer balanceo, ¿sí? Voy de un lado y me voy a empujar y voy a ir al otro. ¿Vamos? Vamos a intentarlo, ¿sí? Va. Uno, dos, uno, dos. Trato de llevar la cadera y la espalda derecha. Uno, dos, uno, dos. ¡Perfecto! Y el que se anime se puede empujar y tratar de hacer uno completo con la espalda derecha y los brazos. ¿Listo? Va. Eso, vamos de nuevo. ¿Listo? Va. Derecha. ¡Perfecto! Uno más, último. Listo, ya. Muy bien. Listo, ya. Excelente. Bien. Nos vamos a sacar los patines. Sí, nos vamos a hidratar. Y vamos a hacer un super juego. Así que atentos y nos volvemos a poner zapatillas. Y seguimos. Tomamos agujita. Nos sacamos los patines. Vamos a ver un juego de figuras. Este lo podemos hacer con la familia, que está buenísimo. Si aprenden también las figuras básicas del patín. Bien. Teníamos cuatro colores. Naranja, violeta, tengo yo. No importa el color, ¿eh? Ustedes lo pueden hacer con otro. Amarillo y verde. Yo voy a decir los colores igual, pero bueno, si no, le pueden pintar, le pueden poner el nombre, ¿sí? Pueden poner violeta y listo. Si no tienen el color en casa, no pasa nada. ¿Cuál es la idea? Vamos a... Cada color va a tener una figura, ¿sí? Entonces, el juego es que yo voy a decir la figura y vamos a tener que saltar y mantenerla por tres segundos. Por tres segundos es equilibrio. La primera va a ser la verde, que es la que está atrás, que es la más fácil, ¿sí? Me voy a apoyar y vamos a hacer una garza. Esta la sabemos hacer, ya la aprendimos en las primeras clases, ¿sí? La regla importantísima de la garza es intentar que mi pie quede acá adelante, no que quede atrás y no que quede acá. Y los brazos al costado del cuerpo. Si yo digo naranja, ¿sí? En naranja va a ser la tortuga. La tortuga es, engancho el pie atrás y me agacho. Miren así. ¿Sí? A ver, brazos adelante. ¿Sí? Un solo pie apoyado. Si yo digo violeta, hago paloma. Si no me sale, llevo los brazos atrás. Si no, bajo uno, otro, sino adelante, pero no importa. Y si digo amarillo, ¿sí? Si digo amarillo, vamos a intentar hacer carrito, ¿sí? La que no le sale, voy a hacer carrito en dos pies y si ya me sale, puedo hacer en uno. ¿Sí? Yo voy a hacer en dos pies. Entonces, yo voy a poner música, voy a decir el color y tenemos que estar atentas, porque es un trote y porque no vamos a hacer uno de pruebas. ¿Sí? Primero, antes de música, antes de todo. Trote. Naranja. Voy adelante, tortuga. Uno, dos, tres, vuelvo. Trote. Paloma. Oh, de este lado. Uno, dos, tres, vuelvo. Dale, 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 dale. Amarillo. ¿Cómo era carrito? Uno, dos, tres, vuelvo. Trote, 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 trote. Verde. Voy para atrás. Nada, aguanto. Uno, dos, tres. Perfecto. Va a ser así, atenta, porque tenemos que pensar dónde ir y qué color es. Y siempre volver al medio. ¿Sí? Vamos a intentarlo a ver si nos sale. Vamos juntos. Yo también me puedo confundir, ¿eh? Vamos a intentar. Muy bien. ¿Listo? Empezamos. Trote. Vamos, que es un juego de atención. ¿Listo? Y ahora está. Uno, dos, tres, vuelvo. Naranja. Uno, dos, tres, vuelvo. Trote, trote, trote. Amarillo, que era carrito. Uno, dos, tres, vuelvo. Dale, dale. Violeta. Uno, dos, tres, vuelvo. Dale, dale. Amarillo. Uno, dos, tres, vuelvo. Dale. Amarillo. Uno, dos, tres. Bien. Vamos a intentar ahora, en medio del trote, abrir y cerrar. Vamos hoy. ¿Qué tal? Es difícil. ¿Listo? Naranja. Uno, dos, tres. Bien. Abre y cierro. Vamos. Quedó lenta. Paloma. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo. Abre y cierro. Vamos. Verde. Para atrás. Uno, dos, tres. Tres, bien. Tres, bien. Pongo último. Dale, dale, dale. Amarillo. Uno, cuatro. En pie. Dos, tres. Bien. Último, eh. Ahora en medio de abrir. Y cerrar. Vamos a saltar en un pie. Listo. Va. 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 Amarillo. Uno, dos, tres. Vuelvo. Con el otro pie. Va. 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 Vuelvo. Lenta. Uno, dos, tres. Vuelvo con el cerebro. Dale, dale, dale. ¿Cuál era? Verde. Uno, dos. Aguanta, aguanta. Tres. Va. El otro. Dale. El último, el último. Uno, dos. Y naranja, tortuga. Vamos. Uno, dos, tres. Bien. Excelente. Vamos a hacer el último dos editos ahora. No hay que romper en medio. Vamos a ver si lo sale. Pero unión de los cordones. Vamos. ¿Listo? Va. Naranja. Uno, dos, tres. Amarillo. Uno, dos, tres. Vuelvo. Y naranja. Vamos. Uno, dos, tres. Verde. Uno, dos, tres. Tres. Bien. Vamos. Bien, bien, bien. Tomamos aguita. Cien puntos. Uh. Yo estoy cansada. Así que supongo que ustedes en casa también. Saltamos mucho y aprendimos cosas que están buenísimas para recordar, para hacer en casa, para armonizar. Les dimos algunas reglitas, el tema de la colita, la mano izquierda. Acuérdense porque esas cosas están buenas, a veces cuando estamos patinando nos confundimos y nos ayuda un montón. Muy bien, ahora nos hidratamos y vamos a hacer la elongación, ¿sí? Que vamos a hacer un poquito de flexibilidad. Y les voy a enseñar un truquito, un truquito para tener más flexibilidad en algunas figuras, ¿sí? Muy bien. Ya, ya rengamos. Bueno, muy bien, ya estamos listas para elongar. Tengo mi colchonetita, la voy a poner ahí, así me ven bien. Y voy a dejar mi bufandita o tiro, lo que tenga a mano, para hacer un ejercicio que vamos a aprender hoy. Voy a poner música y arrancamos, ¿sí? Es un momento para relajarnos, para respirar, para volver a la calma. Vamos a empezar ahí sentaditos, piernas bien, bien estiradas. Muy bien. Brazos adelante, es importante. Los gestiones tienen que ir bien atrás, ahí, esa es la posición correcta. Así tenemos mayor flexibilidad también. Brazos arriba y vamos a un lado. Tratamos de respirar, relaxar. Muy bien, me quedo ahí, vamos a acudir. Muy bien, volvemos, pierna arriba. Respiren profundo, para relajarnos un vez y al otro. Muy bien. Y nos llega el brillo de sol. Excelente. Hay más que mirar, donde otros no ven más que al andar. Muevemos, llevo los brazos adelante, arriba, los piernas hacia adelante. Y luego de arriba hacia adelante y mirarme a los deditos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cruzo mi abrazo fuerte. Cambio de pierna. Voy a hacer el brillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren ahora. Voy a apoyar la panza. y voy a llevar mis brazos hacia arriba relajo muy bien, me hago bonita vuelvo, uno más respiro muy bien, vuelvo muy bien, vamos a llevar las piernas hacia arriba y vamos a hacer eso, miren, flexiono llevo brazos hacia atrás, así y acá, subo arreglamos, flexiono vuelvo una más relajo muy bien muy bien vamos con los brazos ahí y hacia atrás muy, muy bien vamos con el otro y subo excelente vamos con el cuello a un lado al otro me relajo respiro profundo espada derecha hacia adelante me puedo llevar las manos pero no empujo solamente me relajo ahí ahí muy, muy bien y el último que vamos a hacer yo me voy a sacar las zapatillas es acá con este vamos a enganchar sí vamos a enganchar y vamos a empujar bien sí ahí y me voy a relajar voy a entrar ahí ahí relajo cambio relajo y empujo la punta del pie perfecto perfecto miren este me voy a acostar así voy a enganchar y pasar por atrás ahí 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 me voy a tratar de subir ahí miren a ver quién puede y me quedo eso me quedo me quedo me quedo me quedo ahí estiro bien relajo no hago fuerza el mismo peso nuestro cuerpo va a estirar excelente perfecto perfecto muy, muy bien vuelvo para atrás el último bien ahora sí subo uno dos tres uno más uno dos tres muy bien excelente espero que les haya gustado la clase recuerden que vamos a ir aprendiendo de a poquito algunas cosas técnicas que nos sirven un montón para cuando tengamos que volver al club y ya la tengamos súper aprendidas así que cuídense desde casa los queremos mucho los extrañamos y nos estamos viendo gracias